¡Gracias por ver el video! Mira, tengo una pregunta que hacerte, Guillem. ¿A cuánto está el kilo de sardinas? El kilo de sardinas, mira, yo que voy a comprar pescado, ahora está caro, está caro porque no es la época buena, debe estar cerca de 5 o 6 euros. Pero mejor cómpralo en primavera, verano. Sí, sí, que está más buena la sardina. ¡Ay, guay! ¿Y un kilo de marca personal cuánto me costaría? Un kilo de marca personal ya, eso ya, ya sabes que depende un poco, ya no es de la época del año, sino depende de cada persona. Sí, sí, esto ya depende del valor, ¿no? Y no es lo mismo. Tú vales, por ejemplo, pues muchísimo más que más gente y yo que sé. Y entonces, ¿esto es por qué? Porque te lo has currado, porque has creado una propuesta única de valor tuya, porque has creado una serie de atributos que están asociados a ti y por eso muchas empresas te llaman. Y eso muchas otras personas no lo han hecho. Por tanto, el kilo de marca personal tiene un precio variable. Pero vamos a hablar un poco de eso, ¿no? ¡Qué bueno, Guillem! Entonces, ¿tú crees que la marca personal se vende y se compra? Yo no, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y tú? Ya sabes que yo vengo del mundo de las ventas. Todo se vende. Y todo el mundo tiene su precio. Un momento, un momento. Recapitulemos. Tú vienes del mundo de las ventas y yo también. Tú más del publicidad y marketing. Ya tienes un toque ya más marketiniano, ¿qué sé? Vendía. Y yo tenía que ir con campañas debajo del brazo al cliente a venderlas. Eso es verdad. Es un tipo de venta. Pero bueno, tú también has trabajado en publicidad, por ejemplo. Y en eso sí que es verdad. Y la pregunta es, ¿qué vendíamos? ¿La marca de la agencia o vendíamos una campaña? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Tú qué crees que le vendíais? ¿Qué es lo que él valoraba? ¿El interlocutor o la interlocutora? Yo creo que nosotros vendíamos una, al final vendes una relación, vendes una relación de confianza generada gracias a un producto que tiene mucho valor. Un producto o un servicio que tiene mucho valor. Pero normalmente es un producto y el producto era la calidad de un razonamiento estratégico, la calidad de una campaña, de un planteamiento, de un eslogan, de una visualización, etc. Y eso al final es verdad que acaba generando una relación de confianza que hace que lo primero que has vendido sea un producto o sea un servicio, pero al final lo que acabas vendiendo es una relación. Acabas vendiendo un puente de confianza. Por eso vender es una palabra compleja. ¿Y qué hacemos? Construimos relaciones, vendemos. A ver, en realidad al final lo que nos paga el alquiler de casa es la verdad. Son los ingresos. Esto está claro. No te lo voy a negar. Pero yo pienso que al final lo que estamos vendiendo es algo que tiene un valor para un cliente que otras personas quizás se lo pueden dar igual que nosotros. Aquí ya entraríamos quizás en propuesta única de valor. Pero creo que la palabra valor, cuando estudiábamos, no sé si te acuerdas que nos decían que marca era igual a propuesta de valor, propuesta única de valor. Entonces, la palabra valor siempre, para mí, cuando hablo de marca, hablo de mucho valor. Y cuando hablo de marca personal, hablo de mucho valor personal. Entonces, pienso que hay muchas oportunidades que nos pasan detrás nuestro, que no las vemos, que las acaban pillando otros porque quizás su propuesta de valor es mejor que la nuestra. Y viceversa. Y veces que nos pasan por delante y las sabemos agarrar a tiempo porque nuestra propuesta de valor es mejor. Y también, no sé cómo lo ves tú, pero pienso que nosotros es muy bueno que vendamos, pero en marca personal, una de las cosas que yo intento, por lo menos en consultoría, es hacer que me vendan otros o que vendan el producto a otras personas. Estaría entre marca, reputación, venta, no sé. ¿Cómo lo ves tú? La prescripción famosa y la mejor del mundo mundial. Ni Google supera el poder de la prescripción. Nada, Google, Google. Nadie. La verdad es que tienes una oratoria, sabes que yo te admiro, que cuando me tocó hacer el cara a cara a la mesa contigo, dije, tengo que estudiar mucho para poder llegar al nivel de Guillem. Yo soy un seguidor tuyo de tus conferencias, de tus libros, que os recomiendo a todos los libros de Mónica. El primero, brutal, me ha dicho que va por la décima edición, puede ser. Sí, décima. Un libro de ventas no es normal que vaya por la décima. Felicidad. Es un éxito. Porque sé que cuesta muchísimo y que no es nada fácil. Y como decías esta mañana, es un nicho, ¿no? Estamos hablando del nicho. Pero es un nicho que a todo el mundo le gusta. Dime a alguien que le gusta vender. Mira, todo el mundo lo necesita, pero a nadie le gusta vender. Guillem, hablo con fotógrafos veterinarios, hablo masculino, pero evidentemente barra femenino. Y les digo, pero tú tienes un producto bueno, pero sal a venderlo. Esto significa muchas veces no solo estar en LinkedIn haciendo posts o en las redes sociales. Muchas veces significa coger bases de datos y ponerte a llamar para concertar visitas. Y sabes que la raza humana procrastina todo lo que le da pereza. Con lo cual siempre están haciendo, que si el Model Business Canvas, que si ahora estoy haciendo un curso de Enneagrama y Coaching me estoy conociendo a mí mismo. Que si ahora estoy haciendo un estudio de mercado y yo me pongo nerviosa y le digo que salgas a la puñetera calle, que se te va a acabar el paro, que estoy sufriendo por ti. Entonces dices que a mí me gusta hacer fotos, a mí me gusta pintar, a mí yo soy veterinario, me gustan los animales, pero no me gusta vender. Así que aquí necesitamos cierta pedagogía en el tema. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a esta persona que te dice que no le gusta vender? Porque es posible que todos aceptemos que vender es un poco pesado o que no hemos nacido para eso. Puede ser. Pero si en vez de decirle ponte a vender, ponte a crear algo que tenga valor y luego comunicarlo. Genial. Genial. ¿Hay tanta oferta en el mercado? Es más fácil de entender, ¿no? Para la gente. Es vender algo que sea de valor para la otra persona. Es como un poco el... Yo utilizo una pequeña metáfora en mi perfil de Twitter cuando me defino que pongo limpia botas del siglo XXI porque me gusta premiar a las personas. Bueno, es una forma de expresar un propósito, si quieres, ¿no? Pero creo que hemos de dejar de hablar de nosotros y empezar a hablar de cómo podemos hacer crecer al cliente. Yo creo que con eso podemos dar un consejo número uno o número dos a quienes nos estén escuchando que anden buscando trabajo que es algo bastante jodido. Y decir, no pienses en ti. Está muy bien lo que ha comentado Cristina de la entrevista, lo que ha comentado Jordi, lo que ha comentado todas las charlas está muy bien, pero hemos de pensar en la otra parte. ¿Qué hay de lo mío pensando en el otro lado? La empatía. Tú que eres psicóloga, ¿cómo ves la empatía aquí? ¿Cómo juegas? Un papel muy importante, Guillem. Yo hago procesos de selección y no me importa tanto que me vomites lo que dice el currículum vitae, que ya lo he leído, sino que gracias a tus competencias, ¿qué beneficio me das a mi organización? Gracias a tus fortalezas. ¿Qué fortalezas tienes? Eres muy sociable, eres una persona muy metódica, eres una persona que sabes trabajar muy bien en equipo, muy motivada. Esas competencias, esas fortalezas, pásamela a beneficios que puedas aportar a mi organización. Con tu talento, ¿qué gano yo? Incluso las ONGs, cuando fichan a personal, buscan personal que les ayuden a conseguir un objetivo. Imagínate las empresas privadas con ánimo de lucro, ¿no? Con tu talento, ¿en qué me ayudas? Y lo veo muy importante, la empatía, porque tienes que dejar de luchar desde el yo, de pensar desde el yo, en pensar en las necesidades del otro. Y eso es un papel empático total, de empatía total, Guillem. Totalmente de acuerdo con ti. Elena Arnaiz ha empezado a hablar de egoísmo, de que como si mucha gente pensara que la marca personal nos tenemos que anclar en lo de persona, yo venderme yo, ponerme yo por delante, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es eso, decir, bueno, ¿cómo te hago crecer? Hay una pregunta que seguro que utilizas tú en formaciones, que siempre digo para algo que justifique un elevator pitch, el famoso discurso de ascensor, ¿no? Que es, estás trabajando en una empresa de 4.000 trabajadores, no conoces al presidente, te lo encuentras en el ascensor y te pregunta, dígame, joven, ¿para qué le pago? Claro. Y en ese momento, tú no vale decirle, es que soy director financiero, no quiere oír eso. Él quiere decir por qué te está pagando a ti, no a tu cargo, sino a ti, ¿no? Y entonces esto es algo que creo que valdría la pena, que la gente lo interiorice mucho. No somos cargos, no somos actividades, somos personas que somos capaces de hacer ganar un granito, algo más a un cliente. Y en este caso, al presidente lo que hay que decirle es, ¿por qué me paga? Porque le voy a ahorrar un 5% de gastos de luz el año que viene. Eso es lo que hay que decirle al presidente. Eso es lo que quiere oír y eso es en lo que nos tenemos que especializar, ¿no? De alguna manera. Con lo cual, a ti apura al final. A eso le llamo yo vender. Mira, te digo, porque yo estoy a favor de que la marca personal se vende. ¿Cuántas personas hay en una organización que son muy eficientes, muy trabajadoras y son invisibles en la organización? ¿Y cuántas personas mediocres y vendemotos se venden bien en las organizaciones e incluso son promocionadas en un momento dado? Piensa en tu trayectoria laboral cuando estabas asalariado, porque hemos tenido otra vida antes de ser autónomos tú y yo. Y entonces eso es venta. Recibimos una media de 4.000 impactos publicitarios al día. Hasta Coca-Cola sigue invirtiendo dinero en que se recuerde su marca cuando estés en el lineal del supermercado, cuando podría no necesitarlo. Podríamos pensar que no lo necesita. Así que yo creo que la marca personal, ya sea la de un candidato que quiera optar a un puesto de trabajo o alguien que ya está trabajando, también se tiene que vender para progresar, etcétera, yo creo que sí que nos vendemos. ¿Tú qué crees, Guillem? Yo, la única diferencia, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo digo aportamos valor. Yo digo, o sea, lo que ha hecho esta persona en el ascensor diciendo que va a ahorrar un 5% de gastos es que le ha aportado un valor a la organización de este señor. Y ese valor es, ostras, si tengo un 5% de gastos, tengo más dinero para invertir en personas, recursos, para repartir beneficios. ¿Vale? Por tanto, acabas de crear valor con una frase. Yo por eso utilizo mucho esta frase de crear valor porque, bueno, porque tiene mucho que ver con marca, tiene mucho que ver con propuesta de valor al final. Y sobre todo tiene mucho que ver en lo que creo que nos tenemos que obsesionar cuando estamos con alguien que busca o quiere mejorar su trabajo, que es que no se preocupe tanto por su currículum, sino que trabaje mucho en los futuros logros. O sea, fíjate que en los currículums están llenos de, bueno, pues, ¿qué puedo hacer por usted? O ¿qué he hecho yo a lo largo de mi carrera? ¿Qué me ha funcionado bien? Etcétera, los logros y tal. Pero ahora tú te tienes que situar en una empresa y decir, futuros logros, ¿qué puedo lograr yo para usted? Y a mucha gente le da miedo pensar en esto porque dice, bueno, ¿yo cómo voy a hacer de pitonizo? ¿Cómo voy a prometer algo? Bueno, pues, a ver, es que piensa que hay mucha gente que está buscando. Busco a alguien que me ayude a maximizar mi, yo qué sé, mis ventas a través del CRM. Bueno, pues, si tú dices, yo voy a maximizarle sus ventas a través del CRM, te van a encontrar, te van a encontrar tarde o temprano. Alguien te va a encontrar, ¿vale? Aquí hay también un tema de posicionamiento online que también es importante trabajarlo. Y sobre todo algo que creo que has hecho muy bien tú, que es escribir. O sea, perder el miedo a escribir y lo que sabes, ponerlo ahí y además con un toque de humor, marca Mica Mendoza, que es único, ¿no? Entonces, al final es un conjunto de cosas. Una es el valor, pero luego también está el factor más personal de personalidad. Que tú, yo creo que lo diseñas muy bien, ¿vale? Lo diseñas muy bien en tus charlas, en tus presentaciones. Está muy bien estructurado, muy bien diseñado y con un toque de humor brutal, ¿no? Con lo cual, hay dos factores. Uno, vamos a llamarlo relevancia y el otro, diferencia, ¿vale? Y eso es lo que yo llamo valor y es lo que tú llamas venta. Ah, claro. Porque la propuesta única de valor hay que venderla, pero hay que venderla de manera persuasiva, de manera atractiva. Sin vender humo tampoco. No hay que vender, tú lo sabes, lo que no se puede aportar. Pero sí, sí, la propuesta única de valor, ya la tengo clara, que hay mucha gente que aún no tiene clara, ¿eh? ¿Qué es lo que aporta en el mercado laboral que no aporten los demás? ¿En qué te diferencias? ¿En qué fortalezas tienes? Y muchas veces, mira, yo sé que soy bajita porque los demás son más altos que yo. Así que muchas veces las fortalezas las sabes a la hora de ver a los ineptos trabajando. Y digo, ¡uh! Pues si a mí me han dicho que venga a las 5 y vengo a las 5 y la mayoría de la gente viene a las 5 y cuarto. ¿Seré que soy puntual? ¡Ja, ja! Aquí tengo una fortaleza, venga. Punto pelota. Hay test, yo sé que hay test para valorarlo y tal, pero mira, estoy haciendo una selección de cuatro teleoperadoras para una zona geográfica de Barcelona. Una ayer en la entrevista, en la misma hora de la entrevista me dijo que no podía. No me dio explicaciones. Ya habíamos quedado para la entrevista. Y me dice a última hora que no puede, le digo, ¿me propones otra hora? No me ha respondido. La primera interesada era ella. Entonces, ya me está dando información y quiero gente involucrada con buena actitud. Y tenía muy buenas competencias, por eso había pasado el primer filtro. Y muchas veces lo que buscas es gente responsable, que cuando se le pide un trabajo lo acabe y punto pelota. ¿Verdad, Guillén? ¿Y esto cómo lo demuestras en el mercado laboral? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo comunicas? Bueno, lo comunicas con una marca personal potente y bien trasladada al entorno online. Porque hoy en día, y tú lo has dicho, tú te paseas por las redes sociales para ver candidatos. Sí. Y me has comentado un caso bastante duro esta mañana. Quiero decir que yo también trabajo como consultor externo para una empresa de selección y me lo cuentan. Dicen, cuando nosotros tenemos dudas entre candidatos, pero incluso antes de tenerlas, los reclutadores más jóvenes, los millennials, se dan un paseo por las redes sociales. Y yo daré un mensaje. Todo deja marca. Lo que decimos, pero también lo que no decimos. Lo que hacemos y lo que no hacemos. Hay mucha gente que cree que no estar es una ventaja y puede ser un inconveniente. Sí. En el siglo actual no estar, también estás dando información. De acuerdo. Entonces, el consejo sería, primero, identificar tu valor, ¿vale? Primera parte es autodiagnóstica como todo, ¿no? El segundo es trabajarlo. Trabajarlo, ver si está al día, ver si esto es lo que realmente está funcionando y tal. Y el tercero, proyectarlo. Son 3 ejercicios. Pero siempre, nunca olvidando la palabra valor y la palabra que el valor no es para ti. Ya llegará para ti. Ya en forma de nómina, dinero, factura, lo que sea. El valor es para el otro, ¿vale? Por eso quiero. Te quiero poner un ejemplo de este tema que me ocurrió recientemente. A ver qué te parece, Guillem. Bueno, primero, el que tú has dicho, que has mencionado, de esta mañana que te he explicado. Para que lo sepa la audiencia, he descartado una candidata de este proceso de selección porque en todas las fotos del Facebook salía borracha. Perdonen que sea así de dura hablando. Me voy a decir ebria o cualquier otro... Hola. Sí. Pero, ojo, me podéis decir, oye, todo el mundo tiene derecho a tener su vida. Personal, a lo mejor eres una gran empleada. Entre semana no bebéis una gran empleada. Sí, me parece muy bien, pero es lo que me estás comunicando. Si quieres comunicar tu vida social, hazlo con otro nick que no esté asociado a tu nombre del currículum vitae porque yo te voy a buscar con lo que veo en el currículum vitae, ¿vale? Entonces, no me pongas, ponte en Facebook otro nick. Entonces, un ejemplo, Guillem, de lo que acabas de decir, de esa aportación de valor y después cómo comunicarla, etcétera. Y esos valores, ponerte en la piel del otro en vez de en la piel tuya. Te digo la cantidad de currículums que recibo. Yo tengo una consultoría de marketing y hay ventas. Ayudo a que las empresas vendan más y entonces suelo recibir mensajes de este tipo. Primero te diré el que suelo recibir y luego te diré el que me gustaría recibir. El que suelo recibir es, apreciada señora gerente de EnergyVity Consulting. O sea, ni siquiera se han espabilado buscar mis datos de contacto. ¿Cuándo sabes, Guillem, que los que nos dedicamos al personal branding solo faltaría que no fuéramos localizables rápidamente en las redes y en Google? La línea del copy-paste. Han copiado un texto, lo pegan y... Muy bien. Ya está. Muy bien. Apreciada gerente de EnergyVity Consulting. Soy Mar, pues soy fulanita, me acabo de licenciar en económicas, he hecho un máster en marketing, mundo que me apasiona y me gustaría tener la posibilidad de tener una reunión con usted para valorar la posibilidad de trabajar en su organización. Le adjunto el currículum vitae para que usted valore la posibilidad de tener una entrevista personal. Me la sé de memoria porque ¿cuántos tengo de estos? ¿Cuántos recibo a la semana? Un montón. ¿Sabéis a mí qué me gustaría? Recibir. Esto sí que es venta. O capacidad de persuadir. Llámale como quieras. Apreciada Mónica Mendoza. Iba a decir doctorita licenciada, que es como me llaman en México. No, no. Apreciada Mónica Mendoza. Es fácil verme. Tengo un montón de vídeos en YouTube. Pones mis datos, me ves. Apreciada Mónica. En primer lugar, felicitarla. He visto sus vídeos en YouTube y me han encantado. Sobre todo en el vídeo en el que habla de la felicidad en el minuto 7. Estoy totalmente alineado con sus valores. Me he licenciado en económicas, he estudiado marketing y me encantaría poderla conocer personalmente para que usted valore si con mi talento y mis conocimientos le pueda aportar algo a su organización. Estaré encantado de poderle aportar y que me dé una ficha, que me dé una fecha. Porque si yo quiero a alguien es proactivo. Entonces, que no me diga, quedo a la espera. Que me diga, entre el martes y el jueves de la semana que viene él iría bien y hacemos un Zoom. Muy agradecido. Esto, yo para mí, si yo lo considero vender tu propuesta de valor, no me pide trabajo, sino que me aporta su talento. Y la diferencia, las dos cosas en lo que acabas de explicar. Oye, Nilton nos dice que nos queda un minutito cada uno. ¿Qué te parece decir si hacemos un minuto de cierre cada uno? Muy bien, Guillem. Pues, ¿empiezas tú? Bueno, va, empiezo yo. Venga. Ah, bueno, como veas. Un consejo para personas que están buscando trabajo y que es bastante efectivo, por lo que yo he podido observar con algún cliente mío. Elige 5 empresas en las que te gustaría trabajar. Pero no te cortes. Es la carta a los reyes. 5 empresas. No sea un poco original, que no sean Nike, Google y todo ese otro. 5 empresas de un sector que tú creas que puedes aportar valor. Esta es una parte muy importante. Síguelas y persíguelas durante un tiempo, durante 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. ¿Quiénes son sus directivos? ¿Quién es su gente? ¿Qué buscan? ¿Qué les falta? ¿Qué les duele? Entiende cuál es el punto de dolor en su momento de venta o en su momento de presentación, de comunicación, en el que sea. Y mira si tú ahí puedes realmente cubrir un hueco. Finalmente, con mucho cariño y mucha calma, busca a estos responsables de esta empresa en las redes sociales e intenta conversar con ellos antes de contactar a lo bestia. Intenta ver si puedes aportarles valor ahí. Y hace, pasa de ser desconocido a ser conocido. Y una vez seas conocido, ya entonces pide una entrevista. Adelante. Me ha encantado. Me ha encantado, Guillermo. Es que me dan gana de callarme para que se quede ese recuerdo. Es que acabas de decir la esencia de todo. Yo, básicamente, que por favor trabajen su identidad digital. Les buscamos, os buscamos en LinkedIn, pero no solo en LinkedIn, en Google, en las redes sociales. ¿Qué ponéis? ¿Cómo lo ponéis? No salgáis en LinkedIn, por ejemplo, haciendo bici o con gafas de sol o haciendo deporte. Ese no es el lugar. Ese lugar sería otro. ¿Qué más veo así que induce a error? Por favor, ya ni digo faltar de ortografía ni escribir en mayúsculas el texto que no es el principal. Evidentemente, esto ya es básico. Incluso ideologías. Hay gente que sale con ideología catalana, ideología españolista. Si quiero, si me gustan los toros, si no me gustan los toros. Por favor, todo el tema ideológico. No sabéis el perfil de la empresa o de los valores de la persona que os va a contratar. No sería el foro adecuado comunicarlo en público. Igual que los vendedores no hablamos de verdad ni con un cliente, al menos al principio, de fútbol, de política ni de religión, porque no se sabe cuáles son las preferencias del otro. Y luego ya intenta sacar tu parte más atractiva y sé visible. Nunca engañes, nunca engañes, pero por favor, muestra todas las cualidades positivas que tienes, que a veces tú eres el único que no las ve. Las ve todo el mundo menos tú. Muchísimas gracias. Bravo, Guillem, un placer debatir contigo. ¿Cuánto aprendo siempre? Bueno, cracks, no sé si nos da tiempo a pregunticas o no. Pues, súper interesante, la verdad. O sea, me ha encantado el round. La verdad es que es súper, súper interesante. Muchísimas gracias, Guillem y Mónica. Mira, los voy a poner abajo para que veáis. Esto me encanta. Listo. Ya está. Es que muy buenos comentarios, Ali. Sí, ha sido una conversación muy rica. Habéis disfrutado y nos habéis hecho disfrutar. Lo que para Mónica es vender, para Guillem es aportar valor. Y fijaos lo que dicen. Demasiadas personas venden humo y se les compra. Dice Cris Ballester. Cristina Cuevas, ja, ja, ja. Qué buen ejemplo, Mónica. Javi, la yunta, el valor es algo intangible que lo haces tangible. Mirka Plasencia, la vida es venta. Ja, ja, ja. ¿Os suena? Y añado, la venta es vida para el negocio. Sí. Grande, Guillem. Aportar valor, tener en cuenta los futuros logros, posicionamiento. Bueno, muy buenos comentarios, la verdad. Es que yo os recomiendo que ahora, al terminar, echéis un vistazo tanto en Twitter como al chat de YouTube porque la gente le ha gustado muchísimo. Y la verdad es que, Ali, yo me he quedado con ganas de más. O sea, esto tenemos que crear un nuevo espacio. Me encanta. Sí, sí, sí. De hecho, lo han estado comentando, ¿eh? Ahora no han aparecido porque eran comentarios anteriores que les hubiera encantado prolongar este cara a cara 30 minutos más, decían por ahí en los comentarios, ¿eh? Y había varios que estaban a favor de eso. Y nosotros también, ¿verdad que sí, Mónica? Encantada. Aquí hay, sí, sí, hay mucha chicha para hablar de esto. Bueno. Bravo. Oye, pues muchísimas gracias, Guillem. Por supuesto, a ti gracias infinitas. Además, tú estás aquí todo el día detrás, en la trastienda. Así que, fantástico que te tengamos aquí siempre de apoyo. Y, por supuesto, Mónica, mil gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación y por haber formado parte de esta familia del Personal Branding Lab Day. A vosotros. A vosotros por haberme invitado. Todo un placer. Muchísimas gracias. Un beso, Mónica. Muy bien. Un abrazo fuerte, Mónica. Y, me acuerdo, ahora nos vemos en breve. Mónica, un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y que vaya bien. Igualmente. Igualmente. Un besito para todos. Chao. 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 Gracias por ver el video